Los habitantes y autoridades civiles de Huesaco hacen un llamado al INVIAS y Ministerio de Minas y Energía para que se intervenca de manera urgente sus vías ante el cierre de la Panamericana Norte. El municipio de Huesaco, al igual que las localidades del norte de Nariño, ven con preocupación el desgaste de sus vías ante el cierre de la Panamericana Norte. El llamado lo hacen de manera urgente. Nuestro municipio, también a la comunidad del norte y a todas las personas que transitan por esta, hoy la única vía de emergencia que está surtiendo a todo nuestro departamento, totalmente preocupados. La situación en el municipio de Huesaco no es la mejor, sumado al tema de la ola invernal, nosotros padecemos una falla geológica, se venía haciendo algún tratamiento en algunos puntos, pero pues el tema hoy de vehículos de carga pesada, pues deterioran la vía, digamos de una manera muy complicada. Entonces, es el llamado que estamos haciendo al gobierno nacional, al INVIAS. Una vía alterna podría ser una de las alternativas para comunicar al norte del departamento, pero el proyecto no tiene aún un estudio técnico que pueda avalar la iniciativa. Puede ser viable, pero pues el tema es la inversión, el tema es los estudios y diseños, bueno ese será un proyecto que ojalá a futuro se pueda mejorar, pero mire que el tema hoy con el tema de lluvias es general, ya casi no es más en el municipio de Huesaco, yo sé que el tema para el norte, el tema de la unión, con el tema hay también unas complicaciones grandes, yo creo que Huesaco en últimas ha aprendido a convivir con la falla, porque pues es un municipio que tiene una topografía compleja, mire la calle principal de nuestro municipio es la que le sirve a todos los huesaqueños, pero además es la vía principal hacia el norte de Nariño, entonces nueve municipios del norte transitan por ahí, más dos del Cauca. El mandatario de Huesaco dijo que no existe una compensación económica en el comercio durante estos días de alto flujo vehicular, situación que genera mayor molestia entre la ciudadanía. Difícil, difícil ha sido, mire yo le decía la vía principal nuestra, pues la gente incluso no puede parar, porque si para se forma el trancón, entonces a veces yo creo que no es mucho lo que ayude, no es como cuando usted va y se dirige al pueblo a visitarlo, acá yo creo que, y hasta nosotros mismos tenemos un equipo de trabajo que tiene que estar diciéndole a la gente, bueno siga, 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 porque se forma el trancón, entonces en ese sentido yo creo que no ha sido tan beneficioso, pero es por la cantidad de vehículos que mire, centrar a que esta vía sea el único acceso hoy, la verdad que es un caos impresionante, mire, aquí hay gente que gasta entre dos, tres horas viniendo de Huesaco a Pasto, me imagino pues los de la Unión, los de los demás municipios, cuánto estarán gastando, porque el trancón es monumental. El trayecto entre Mojarra, la Unión, Huesaco, Pasto, se realiza en la actualidad en un tiempo entre las 7 a 12 horas, según las autoridades, la vía Panamericana se restablece entre el 6 al 10 de junio, según el INVIAS.